Hola Bebe Pony, ¿estás preparada para ayudarme con mi super actuación? Estoy preparadísima para ver tu super actuación Porque sé que lo vas a hacer increíble porque me han dicho por allí Que cuentas los chistes más graciosos del mundo Así son los más graciosos del condado Ok, ok, entonces ¿qué tengo que hacer? Dime lo que hago, yo hago todo por ti Bueno, ok, primero tienes que sentarte aquí Ok, me siento aquí En este lugar en específico Viste que nosotros sí, en este lugar en específico Tiene tu nombre, ¿ves? Dice Pony ¿Dónde dice Pony? Acá dice... Ahí está Fue el nombre que nos dieron al principio, ¿sabes? Sino que no lo pudimos cambiar todavía Está bien Como tenemos que practicar nuestro acto Porque cada uno tiene su propio acto Voy a contar mis chistes Entonces lo que quiero que me ayudes Es que los califiques del uno Y es que te parecen Ok, estoy preparada Me han dicho que yo soy la mejor cantadora del mundo de chistes Así como hay cantadoras de comidas Yo soy la mejor en los chistes Estás preparadísimo para lo que se viene Yo te voy a decir lo mejor Estoy preparadísimo Prepárate tú para morirte de la risa Ok, ok, entonces Vas a contar mis chistes ¿Y cómo voto? Diciéndomelo Me dices Cuando se termino Me dices De uno al diez Y el número Ok Ok, perfecto Estoy preparadísima A ver, dime, 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 dime Vamos al primero Vamos La cosa es así Voy a empezar así Era un caballo Tan vago Tan vago Pero tan vago Que cuando le ponían la silla de montar Se sentaba en ella No puede ser posible Era muy vago Ay, Dios Chicos, ustedes voten por favor en los comentarios Qué es lo que creen de cada chiste Eh, le doy un cinco Sí, cinco ¿Te parece? Eh, está bien, está bien Va otro Ok, dejen su like, chicos Y suscríbanse Eh, a ver, da otro El segundo, el segundo Vamos, tú puedes Ese va a ser mejor El segundo Sí, sí, sí Va un zorro inglés Por el desierto Y se tropieza con un camello El zorro dice I'm sorry Y el camello le contesta Hay un camello Sigan viendo Ese está muy bueno Ese le doy un ocho Me gusta Hola, es un sax Ok Eso me gusta mucho Ese le doy un ocho, Jacks ¿Cuánto, cuánto? Ocho, ocho Ocho, que le doy un ocho Ocho Está bien, está bien Entonces vamos con el segundo A ver Con el tercero A ver Hay dos piojos en la cabeza ¿Qué es el otro? El cuarto El cuarto Ajá Una oveja le pregunta a su mamá Mamá, mamá No, no, ni siquiera me miro Estoy quedando mirando para abajo Ahí está Ahí está No, yo no me acostumbro Tengo que leer Lo que tengo escrito en mi mano Porque no me lo sé de memoria Ok, dímelo, dímelo, dímelo Ok, una oveja le pregunta a su mamá Mamá, mamá ¿Puedo ir a una fiesta? Y la mamá le responde No, 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 no Sigan viendo Sigan viendo Ya ¿Cuánto, cuánto? Ese le doy un siete Perfecto, perfecto A ver Otro Otro Los perros de casa Van corriendo detrás de un taxi Cuando el taxi se para Y lo alcanzan Uno le dice al otro ¿Ves? Te dije que decía Libre Y no, libre No, no No, retírate Ya está Ya no Cero Eso está horrible Eso está horrible Otra, otra Ok Te voy a dar unas oportunidades A ver Dime otra Dime ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Te voy a dar la vuelta a la manzana ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ya! ¡Mamiando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa hoy? A él se le doy un 7.5 ¿Ese estuvo bueno? ¿También me gustó? ¡Claro que sí! ¡Me ha gustado! A ver Mira ¡Lázate dos más! ¿Qué te parece? Está bien, está bien Ok, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga? ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga? Vamos caminando o esperamos al perro No, 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 ese es horrible No, 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 ese estuvo muy malo Ya ¿Ya? Ok A ver Vas a decir otra Ok A ver Así Le dice Mamá Me acaba de picar una serpiente ¿Cobra? No, gratis ¿Qué? A ver Espérate, repítelo Repítelo A ver, repítelo Dice, mamá, me acaba de picar una serpiente Cobra, ¿no? Gratis Ah, cobra Ay, ese es tan bueno, sí Ese le doy un 5.5 Sigan viendo, soy Sharks ¿Por qué sigan viendo? Ese me gustó, ese le doy 5.5 Eh, sí, sí 5.5 Estoy muy bien, soy muy gracioso Hola, soy Sharks La verdad que sí, chicos, ustedes qué piensan Díganle en los comentarios y dejen su like A ver, a ver, Jax Ya que estás muy graciosito y todo ese asunto ¿Qué más tienes en tu repertorio? ¿Más chistes o qué cosa? No, este, por ahora esos son los chistes Porque no me alcanzaba el brazo para escribirme más la bella Así que ahora sigue mi segundo acto Pero eso tenemos que ir al otro escenario ¿Al otro escenario? Al de abajo, a ver, a ver, a ver Yo te sigo, te sigo Al de abajo, Yubi Vamos, vamos, vamos a estar allá Vamos a la obra En una zona maniobra ¿A dónde vamos? Espérate, yo jalo esto Y la pongo aquí Y ya está, me siento Ay, espérate, me senté muy acá a la izquierda Me voy a sentar Me senté derecho aquí, mira Aquí está Ahí En ese cuadrón Ahí está Listo Perfecto Ya estoy A ver ¿Qué me vas a enseñar aquí? Sí, vamos a hacer un super acting Que me lo enseñó mi amiga ¿Cómo se llamaba? ¿Ragata? Ragata Esa, esa, Ragata Siempre le digo Agata Es que me confundo Sí, no te preocupes, bebé Jacks A ver, dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me lo enseñó mi amiga Ragata Y se llama Esquizo Esquizo A ver Dímelo, dímelo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es así Hola, don Pepito Hola, don José Se pasa por su casa Por su casa se pasa ¿Ve usted a mi abuela? A su abuela se la vi Adiós, don Pepito Adiós, don José Sigan viendo Soy Jacks ¡Esto fue un frío! ¡Eres increíble! Y todos dicen que eres increíble Díganle que es increíble Muchas gracias, muchas gracias Eres muy increíble Y sabes Voy clases los jueves No cobro mucho Jacks, eres tan gracioso y tierno Que la verdad Y Te voy a dar un premio Levante la cabecita ¿Un premio? Levante la cabecita Levántala, levántala Ay, ay, ay ¡Mua! ¡Ay! ¡Un beso! ¡Corre, corre, corre! ¡Chico, le dimos un beso! ¡Un beso! ¡A ver mi Jacks! Y en Minecraft Dejen su like Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbete Gracias.